Guacho, lo que pasó nada no tiene desperdicio. ¿Cómo anda la queridísima y nunca estúpida masturbanda? ¿Todo bien? Hace rato que no toco el tema de la televisión. Siempre que fueron pasando temas referidos a la tele, los hablamos en el canal, nos cagamos de risa un rato y todo bien. Y como hace rato no salía nada, empecé a tocar otros temas, otras boludeces y nos cagamos de risa con otras pelotudeces que iban pasando en internet o lo que sea. Aunque bueno, un que otro youtuber dice que solamente subo contenido hablando de la televisión, pero no pasa nada. Pero en el día de hoy que estoy grabando este video, Telefe, la gran cadena televisiva de Argentina, Telefe, se la mandó. Metió el pie en el barro, la cagó fuerte. Pero para ponerlo un poco en contexto, le voy a explicar por qué Telefe la cagó. Les voy a explicar un cachito. Resulta que Telefe le hizo una nota a muchos gamers, personas que pasan mucho tiempo jugando a los jueguitos, y puso un título que es Adictos a los Videojuegos. Ah, se fueron al choto, ya trataron a una persona de adicta de entrada, ¿viste? De entrada, como que, ¿qué dice el título? Que soy adicto, no, la puta madre. Pero eso no es todo, en este tema metieron a la novia de Frank Caster, que es el creador de 9Z, que 9Z en Argentina, es un grupo de chicos que compiten en juegos, y que hoy en día la está rompiendo. Frank Caster es uno de los mayores streamers de Argentina hoy en día, y obviamente se iba a recalentar si usan a la novia para hacer una porquería como lo que hizo Telefe, obviamente. Como todos saben lo que yo pienso de la televisión, es que la televisión no es lo que está jodido, sino la gente que lo conduce. Porque, por ejemplo, si esta entrevista la hubiera hecho Fernando Carolei, que es un periodista de la puta madre, que sabe mucho de juegos, sabe mucho de actualidad, sabe muchísimo, hubiera quedado una mantequita esa entrevista, hubiera informado a la gente de lo que son los juegos, de cuántas horas pasan los chicos jugando, de las cosas que pasan. Pero no, la hizo una persona que no lo conoce nadie, que llega a la casa y el perro le ladra, ¿viste? Porque ni en la casa lo conocen al hijo de puta este. El chavo ya entraba puteándolo de entrada, ¿viste? Está regresivo. Obviamente mucha gente, ya sea streamers, youtubers, gamers, gente que solamente usa Twitter o que no hace nada, pero se sintió ofendida, le empezamos a tirar a Telefe un tweet atrás del otro, que borra eso, flaco, ¿qué hiciste? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es como que los jueguitos son peor que el Paco para esta gente, para Telefe es como que no, consumís Paco es pasable, pero jugás jueguito no, flaco, estás en el muere. Pero bueno, basta de vueltas al pedo y vamos a ir a la entrevista, vamos a meternos de lleno en la porquería que se mandó Telefe. Te pone un nene jugando a las 5 de la mañana, te pone a esta chica que está con todas las luces apagadas y está así como con los ojos que parece que para Telefe está merqueada en ese momento y un chabón bostezando justo en el que viene un reloj así del fondo como que el chabón está bostezando, como que está jugando, no da más el chabón, se quiere acostar, pero él sigue. Entonces ahí ya vemos para dónde está aventurada esta entrevista. También se armó muchísimo revuelo ya que a estas personas le dijeron que son adictos a los videojuegos. Vos no podés, siendo periodista, ya decir que una persona es adicta. ¿Qué sos, psicólogo, flaco? Si tuvieras que definir a los integrantes de tu familia. Mira este pelado, mira, mira, ya me cayó mal el pelado este. Y somos la familia tipo 4 más la Play. Los podés dejar encerrados en una pieza jugando a la Play para que no te molesten, decirlo de alguna manera, y podés tardizarlo jugando a la Play. Si ninguno nos come, no te piden nada. A ver, flaca, yo por ejemplo cuando era chiquito, como tu hijo, como el nene que está ahí, existía la pelota, ¿no? Vos íbamos a jugar a la pelota con los pibes a la canchita. No existía la Play, no existía la compu, no existía todo eso, pero nos viciábamos toda la tarde jugando a la pelota, parecíamos enfermos a la pelota, literal. Y sí, no te vamos ya a pedir un cacho de milanesa, como que no, Doña, me doy un cacho de milanesa, tengo hambre. Si vos estás jugando un jueguito, o jugando al fútbol, lo que sea, te vas a estar concentrando en lo que estás haciendo, no en pedir un pedazo de bife, flaca. La Play. ¿Cuáles son los juegos que más te gustan? Fortnite y FIFA. El fin del juego es saber quién mata más a quién. Ah, no, porque el Fortnite es aterrador, ya lo dijeron todas las masas de televisión. Es un juego que te atrapa y encima te hace matar gente. No, 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 pero por Dios, ¿cómo está la sociedad? El fin del juego es ver quién mata mejor, ¿viste? ¿Quién mata más a quién? ¿Te preocupa que tu hijo esté pensando en matar a gente? Sí, pero también si lo sacás de ese mundo, también tenés que los amigos conversan sobre eso y tu hijo lo tenés ajeno a esa realidad. ¡Eh! Pará, no entendí, ¿qué quisiste decir? O sea, que si vos sacás a tu hijo de matar muñequitos que ni siquiera tienen sangre en el jueguito, es como que él está ajeno a esa realidad. Él vos lo sacás del Fortnite y querés salir a matar gente y va, se cruza al panadero y le pega un tiro. Y a veces esa partida se extiende en el tiempo. ¿Cuántas horas puede tardar? 5 y 55 de la mañana. Primero la coordinación para grabar esa toma que sea en las 5 y 55, 3 y 5, na. Felicito a Telefe, lo felicito. Flaco, ¿cerraste las ventanas? Si son las 5 de la mañana, no va a haber sol afuera. No, este pelado me está cayendo como me cayó la mano. Os debo, hermano, ya tengo diarrea. ¿Cuántas horas puede tardar? En sí no tiene tiempo. Yo lo tomo como minutos. Oye, ese maldere es un pelotudo. Ha llegado a estar hasta las 4, 5, 6 de la mañana jugando. Ahí fue cuando me fue preocupando que fueran tan adictos a esta tecnología donde ellos no saben en qué momento cortar. ¡Ay, no! Pero esta madre, ¿pero qué? ¿No sabe creer un nene esta señora? ¿No sabe creer un nene? No, mi hijo estuvo hasta las 5, 6 de la mañana. El otro día se tenía que levantar a la escuela a las 7, pero él seguía jugando a las 6 de la mañana. Flaca, a ver, si soy la madre y el tuy, pendejito, está a las 4 de la mañana. Vos pasá por la puerta. Estás jugando al Fortnite. Agarrá, pum, le desenchufás la play y lo sacás a dormir. ¡Tan complicado eso! La madre, no la mucama que no sabe qué hacer. Después están de mal humor porque no durmieron, están cansados, no comieron bien, están como un poco pasados de rosca. Dale, lléva, eh. Le hablás, no contesta, le tenés que volver a llamar una, dos o tres veces para que te responda, que es muy habitual. ¡Ay, dale, pará! Bueno, acá agarraron a un nene que está como todos los nenes hoy en día. A ver, el nene está como todos los nenes. Yo tengo a mi hermanito que... A ver, lo voy a llamar. ¿Andrea, estás ahí? ¿Estás cagando o algo? Ah, vení, vení, vení. Vení, que te quiero preguntar algo en cámara. Así, mamá, no te lookees, boludo. Si te van a ver 100.000 personas, nomás, vení. Encima son más enanos que la mierda, don. Te hago una pregunta en cámara. ¡Dale, boludo, que se me va la cargación! ¿Cuántas horas pasás jugando a los juguetos? Un montón. Vos no jugás a la pelota, nada. No. ¿Por qué? Porque los nenitos ya nacieron con... Los nenitos ya nacieron con toda esa tecnología, ¿o no? Vos y todos tus amigos son iguales. ¿Tran todo el día con el Free Fire, la computadora y todas esas boludeces? Sí. ¿Viste? Y me dio la razón. Dale, gracias. Después te pago, flaco. Bueno, eso es lo que quería ir. Que, bueno, el nenito sí puede estar que la madre tampoco no le corte un poquito. Y dijera uno una madre pelotuda, justo. Pero sí, por ejemplo, cuando a ver uno está mucho tiempo con el celular o la computadora, mi papá le agarra mi, flaco, ya está. Cortá, porque te cortamos el pito. Obviamente todos los nenes de ahora van a estar así, como muy viciosos. Yo, básicamente, todos los nenes que conozco están así. Están así. Pero también los padres tienen que poner un poco de restricción. Porque a mi edad jugaba la pelota, yo venía a las 9 de la noche. Y me recagaban a Soter, hermano. ¿Qué haces volviendo de noche? Pero sos pelotudo. Yo me levanto y lo primero que hago es prender la computadora. Y me pongo a jugar. Postar todo el día. ¿De cuántas horas estamos hablando? Y podemos hablar de más de 10 horas, seguro. Por lo que dijeron en Twitter esta chica, después de ver cómo quedó la entrevista, cómo quedó esta porquería, se puso a llorar, se puso mal, obviamente. Vuelve a abrir la puerta a tu casa. Un pelado estúpido. Que encima te transversa toda la entrevista para que quede como que sos adicta a los jueguitos. Encima, por lo que había puesto Frank Caster en un tuit, le habían pedido hasta que responda las preguntas que le hacía el pelado este que no sabe dónde se le termina la frente. De una forma para hacer que después, con la edición del video, quede así. ¿Nunca fuiste una madre de decir, apago la compu, se acabó? Y por el momento sí. ¿Sí es cierto? Estábamos todos durmiendo y escuchábamos que Lu estaba con los tecladitos. En un momento la chica dice, está 10 horas jugando a los jueguitos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el que editó esto, estuvo 10 horas enfrente de la computadora. Porque yo muchas veces paso a telegrabar, editar y esas cosas más de 12 horas. Y puede ser un trabajo. Mucha gente en una oficina pasa 8 horas de sus días sentada enfrente de una computadora trabajando. Con la diferencia que muchos, por ejemplo, esta chica, Frank Caster, todo ese grupo, están todo el día enfrente de la computadora jugando jueguitos y ganando plata. O sea, cuenta como un trabajo. Pero claro, ah, si no es o editar entrevistas de mierda. Si no es hacer papeleo a lo loco. Si no es estar controlando cámaras de seguridad. Ah, no, entonces es una adicción que está mal. Seguía jugando y yo escuchaba, escuchaba. Quería tratar de conciliar el sueño y no podía. Entonces, bueno, le di el ultimátum y no escuchó y corté la luz. Y bueno, ahí fue un momento tenso, ¿no? Bueno, eso creo que nos ha pasado mucho que nos han dicho, flaco, dejá la compu, dejá Netflix, dejá lo que sea y vas a dormir. Porque no solamente pasa con los jueguitos, pasa con todo. A ver, o este pelado boludo nunca se durmió mirando, nunca miró una serie así que 12 horas miré la casa de papel una atrás de la otra. No, seguro que no. Seguro que es una persona que se levanta a las 7 de la mañana todos los días y no tiene adicciones, no fuma, no toma alcohol. No, debe ser una persona épica. Todo ese tipo de cosas que los padres lo deben vivir cotidianamente. Ahí está, los padres lo deben vivir cotidianamente. Sí, lo vivimos cotidianamente, pero te le fe, le faltan unas cuantas pelotitas acá arriba. Es que la hora se pasa y no te das cuenta. Son las 12 y digo, uh, no comí todavía, ¿viste? No te das ni cuenta así de día, de noche, ¿no? Te vas aislando. En vez de... Te vas aislando, ¿no? Es como que vos tenías amigos antes, tenía un grupo de 5, 6 amigos, ahora no. Tus únicos amigos son Messi y Suárez, la delantera del Barcelona. Es como que te vas aislando, ya no sabés lo que es el mundo. Mirá, salí afuera, ves una pelota que brilla, te asustás. Una vez estaba jugando al FIFA a mi casa, me enojé, revolí el joystick y justo vio con toda la tela y se partió en mil pedazos. No, el chabón tiene problemas de ira, pero es culpa de los jueguitos, es culpa de los jueguitos, eh. Sí, sí, sí. Mirá que yo me calgué de un peor, hermano. Soy una persona extremadamente caliente que me pasan dos boludeces y yo ya estoy con el grito en el cielo o me aluné. Pero de ahí a revolver un joystick contra el televisor, no, me capan, me capan. En mi casa me rompen el culo. Menos mal que Frank Caster hizo borrar esto porque era una encima Fernando Carolei que trabaja de periodista. Ese, un periodista de la concha de la lora. Se enojó, obviamente, se enojó porque es una entrevista hecha a propósito así. Son unos hijos de puta. Bueno, y en resumen creo que Frank Caster y todo ese grupo la están rompiendo, la están descosiendo. Lo que hizo con King, lo que hizo con King se fue a niveles intergalácticos, hermano. La está rompiendo Frank Caster, es una locura cómo hizo un equipo de juegos, cómo la está rompiendo, cómo están ganando. Y claro, a la televisión esto le causa ruidito. ¿Cómo un chico tan joven puede romperla tanto, estar llenándose de guita, llenándose de seguidores, haciendo que un nene de 12, 13 años... No sé cuántos años tiene King, perdón, perdón, no sé. ...haya ganado más plata de lo que vos vas a ganar pelado en toda tu vida? Ah, ¿cómo lo está haciendo? No sé. Entonces, ¿qué hacemos? Pum. Adicción a los videojuegos, todo este pendejito. Adicción, adicción. La porquería no es la televisión, es esta gente que provoca esto, que hacen que los jóvenes odiemos la televisión, de que ellos traten de buscar el rating a partir de nuestro odio. Así que nada, espero que les haya gustado el video, me pueden seguir en las redes, nos vamos a ver en el próximo video. Nos vemos cuando me vean y... Aguante ser adicto al Fortnite y a la Manaus de Uber. Aguante ser adicto al Fortnite y a la Manaus de Uber.